Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Juguemos en Ghost of Tsushima. Estamos terminando las misiones secundarias, estamos ayudando a la señora Masako. Nos ayudó en la cuestión de la rebelión, estamos viendo aquí matazos también. El tonke. ¿Qué? ¿Tenías razón? Claro que no. Sí. Masako, hay hombres en el sendero. Son idénticos a él. Idénticos a Omura hace 20 años. Deben ser sus hijos. ¿Los dos serán culpables? Iré por el cañón. Tengo que hablar con algunas personas. ¿Querrás decir? Alardear. ¿Cómo dices? No importa. Nos vemos en un momento. Se están dividiendo. Sigámoslos, a ver qué averiguamos. Yo por la izquierda, tú por la derecha. El cañón es angosto. Quédate en lo alto para que no te vean. Rata desagradecida. Demasiado importante para ayudarme con el trabajo sucio. Pero cuando sea rico, querrá ayudarme a gastar el dinero. ¿Dónde va? Ah, ya se murió. El viejo Adachi está muerto. Ah, fueron ellos. Y su plan también. Kipei dice que fue un acto avergonzante. Pero no recuerda lo que nos hicieron los Adachi. En la mañana, tendré suficiente dinero para compensar más de mil veces lo que te quitaron. Mmm, qué extrae. Lo que alguien tenía. No quiero. Cómo lo 그러co. Quejombrosito Muy caprosito Por fin Necesito un trago ¿La volvieras? La trono infame Tuve esas conservas hace años Llamaré a mi hermano No hace falta, me voy ¿Qué espera? Esto es un muggy Tengo que buscar a Masako ¿Mira? Ok A ver qué pasó Me seguí estaba involucrado Habló de venganza contra el clan Adachi ¿Y qué estamos esperando? Está en camino a reunirse con el que lo contrató El hombre que mandó a matar a mi familia Acerquémonos a escuchar qué dicen A ver su buena idea ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo Si logramos esto Puedes usar el dinero Para escapar lejos Con tu familia Y dejar atrás A los mongoles Terminemos con esto ¿Se fueron los mongoles? Sigámoslos Agáchate O nos verán ¿Dónde vas? No sé cómo duermes después de ese trabajo Había niños No, no los maté No lo protejo ni las armas ¡Sobarde! ¿Esa vieja? ¿Cuánto mal nos puede hacer? Debería destriparlo ahora mismo No Pues mucho, mucho mal No sabe que iban a bajar por acá Dijiste que venía solo Seguramente los trajo para alardear Al fin y al cabo es un señor Estos necios caerán en una trampa Esperemos A ver qué pasa A ver Espero que no hayan esperado mucho ¿Quién de ustedes es Omura? Ese Soy yo ¿Tienes la paga? Sí Oh Voy a los matar Omura es mío No 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 Ay Lo oí hablar de una carta Quizás todavía la tenga Me fijaré Revisaré a los bandidos A ver si tienen algo Una carta Ah Bueno, va a ver a un señor Que se llama Omura En la Promotu Aukomi Quiere engañarme Mátenlo Estoy moviendo los fondos a Kushi Y los pagaré contra mí No hay necesidad de amenazas Les daré el pago En cambio por su silencio Hasta entonces Su discreción se aprecia Y serán recompensados generosamente Fue una trampa Quien haya matado a tu familia Trajo a Omura para silenciarlo El cobarde está cubriendo su rastro A juzgar por esta nota Está desesperado por dinero No debe liderar un clan rico O quizás no tenga clan ¿Crees que a mi familia No la mató un samurai? Tal vez quiera convertirse en uno Empezar su propio clan Y está saqueando los cadáveres Del clan Adachi Para financiarlo No está machado Una ambición así La tienen pocos Esto me sirve Menos sospechosos Antes Ve a descansar Esta cacería Te está matando Basta encontrar Al responsable No descansaré Intenta Dios Uno de los asesinos De mi familia Sigue libre en Kubara Veámonos ahí Cuando puedas Tonto Estuvo buena También Me gustaron Creo que más Las de Ishikawa Pero Vamos viendo Listo Pues nos vemos después Cuídense Hasta luego Tonto Tonto Tonto